Muy buenas familia, muchas gracias por estar aquí un vídeo más junto a mí en Can Adiestramiento Canino, y si eres nuevo, ¡bienvenido! Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante para asegurar la correcta educación en nuestro perro, ya sea un cachorro o un adulto. Vamos a hablar sobre cómo corregir a nuestro perro, o lo que es lo mismo, cómo comunicarle eficazmente lo que no nos gusta que haga y que no lo repita en un futuro. Así que, si tienes un cachorro o un perro adulto que parece que no te entiende y no te obedece, quédate que este es tu vídeo. Los perros no nacen sabiendo lo que está bien y lo que está mal, por eso nosotros tenemos la responsabilidad de enseñarles desde muy pronto las normas del juego, o lo que es lo mismo, lo que pueden o no pueden hacer para asegurar una calidad de vida juntos. Pero yo te pregunto, ¿sabes cómo regañar correctamente a tu perro? Pues hacerlo mal no sólo no servirá de nada, sino que empeorará vuestra relación. Es muy importante saber cómo corregir correctamente a nuestro perro, para que deje de hacer eso que no nos gusta. Y nunca, nunca hay que recurrir a la violencia, a los gritos, a someter, a agredir a nuestro perro, ¡eso jamás! A lo largo de este vídeo te voy a dar todas las herramientas y consejos para que corrijas a tu perro del modo correcto, y comunicarte de un modo eficaz y hacer que tu perro se porte bien. Partiendo de la idea de lo que dice la ciencia, la psicología del aprendizaje, todos los animales aprendemos con refuerzo o con castigo. Y en este vídeo nos vamos a centrar en el castigo, por eso es muy importante que aclaremos inicialmente el concepto de castigo, de corrección. Cuando yo hablo de castigo no me refiero a someter al perro, agredirlo, intimidarlo, ni provocarle miedos. El castigo es una consecuencia aversiva, molesta, que hace que tu perro deje de hacer lo que está haciendo mal. Ejemplos de castigo sería el no, una ausencia de premio e incluso el pellizco que le hace la madre al cachorrito en la camada. Que imagino que algunos lo habéis visto, cuando el cachorrito ya tiene los dientes y quiere beber leche pero le hace daño a la madre, esa madre no se lo piensa y coge con su boca el cuellito del perro, lo levanta un poquito y ese perro incluso llora, llora un poquito porque le hace algo de daño. Pero entonces ese perro no volverá a hacerle daño a su madre. Desde fuera, este momento lo podemos ver incluso algo como inhumano, muy fuerte, ¿no? Porque esa madre ha provocado un lloro en su hijo, un daño. Pero sin embargo nadie ha entrado en ese momento, en ese momento natural, a enseñarle a esa madre cómo tiene que comportarse. Es algo natural e instintivo y por tanto uno de los mejores modos para comunicar a tu perro que algo está haciendo mal. E incluso si nos pusiéramos a analizar vídeos de perros en manada, cuando se comunican entre ellos se dan pequeños mordiscos, incluso más grandes, según cómo se hayan comportado el resto. Si uno hace algo muy malo a otro, seguramente le pegará un mordisco para comunicarle que lo ha hecho mal. Y esto es algo muy natural y para nada es inhumano, agresivo, forma parte del instinto de cada perro. No digo con esto que os pongáis a darle mordiscos a vuestros perros, sino que tenéis que ser conscientes de que tiene que aparecer una consecuencia aversiva de cierta intensidad para que tu perro entienda que lo está haciendo mal. Si tu perro lo percibe como molesto, probablemente tu perro no entienda lo que quieres comunicarle y se siga portando mal. En la educación con tu perro, para no tener que recurrir siempre a la consecuencia aversiva, asociaremos una palabra, el NO, con la aparición de esa consecuencia molesta, aversiva, para que en un futuro, con solo decir el NO sea suficiente y no tenga que aparecer ninguna consecuencia. Yo siempre digo que cada perro es un mundo y tendremos que adaptarnos a nuestro perro, porque hay perros que con el simple NO, con un tono firme y seguro, ya dejan de hacer lo que está haciendo mal, pero hay otros que con eso no es suficiente. Por eso digo que cuando a un perro se le dice un NO y deja de hacer lo que está haciendo mal, no hace falta que tenga una consecuencia aversiva. Pero si el perro le dices un NO serio, fuerte y aún así sigue portándose mal, siempre tiene que al final que recurrir a esa consecuencia aversiva. Y cuidado con el tono con el que digas la palabra NO, tiene que ser un tono serio y firme. No podría ser afectuoso, porque si suena afectuoso, probablemente tu perro lo perciba como algo reforzante y consigas todo el efecto que no quieres. Lo que tú quieres en este momento es que tu perro entienda que lo que está haciendo está mal, por lo que deberás tener mucha paciencia. Las consecuencias aversivas podrán ser de una contingencia positiva, es decir, que aparezca un estímulo aversivo, lo que es el castigo positivo, o de una contingencia negativa, es decir, que desaparezca un estímulo agradable, y esto sería el castigo negativo. Un ejemplo de castigo positivo sería que si un perro me muerde, lo cojo del cuellito y lo retiro de mi lado. Esta forma de cogerlo resulta molesto para el perro, y por tanto aparece ese estímulo molesto. Un ejemplo de castigo negativo sería que si mi perro está rompiendo su juguete y yo no quiero que lo rompa, ese juguete va a desaparecer. Aquí decir que es muy importante que no utilicemos su cama, su lugar de descanso, como un lugar para castigarlo. Eso de decirle vete a tu cama a modo enfadado es un error muy común y bastante grave, porque en su cama solo deben ocurrir cosas positivas. Sin embargo, no todo es castigar. El efecto reductor de un estímulo aversivo, de un castigo, no es tan importante como el efecto que hace que aumente la conducta el reforzador. Siempre será mucho más eficaz un refuerzo frente a un castigo. Por eso, antes de pensar en castigar, céntrate en premiar las conductas buenas de tu perro. Conductas como hacer sus necesidades fuera de casa, mordisquear su mordedor, son conductas a premiar. Y para ello puedes utilizar, recuerda, los tres reforzadores que hay en el perro, la comida, el afecto y el juego. De esto hablo en vídeos anteriores que podéis ver, y además haré un vídeo más extenso sobre el tema. Solo quiero que te quedes con la idea de que un buen premio en el tiempo correcto siempre es más eficaz que el castigo. A la hora de regañar a un perro, es muy importante el cuándo lo haces. A este fenómeno se le llama contiguidad. El perro solo aprende sucesos que ocurren simultáneamente. Es decir, se puede decir que el perro solo vive el presente, que no va a entender que tú le regañes por algo que hizo hace una hora, la noche antes, cinco minutos después. Antes, daría igual, no lo va a entender. Es por eso que debes regañar en el momento exacto, cuando lo pilles infraganti. Extinguir la conducta no deseada, o lo que es lo mismo, ignorarle cuando está haciendo algo mal, no siempre es una técnica muy eficaz. Habrá momentos en los que sí lo sea, pero normalmente no lo es. Por ejemplo, si tu perro está mordiendo el sofá y tú le ignoras, le dejas, tu perro va a seguir mordiendo tu sofá, porque esa conducta para él es incluso autorreportante. Por tanto, recuerda que es muy importante comunicarle a tu perro que lo que está haciendo en ese momento está mal. Y más importante aún, premiar cuando no lo haga. Será importante enseñarle a nuestro perro la alternativa al castigo, es decir, lo que debe hacer, lo que es correcto y con lo que puede obtener un premio. Para ello, recuerda que siempre que tu perro haga algo mal y tú le castigues, tienes que esperar para que después, cuando se porte bien, le puedas premiar. Por ejemplo, si tu perro sube a tu sofá y tú no quieres que haga esto, lo primero es comunicarle que eso está mal. Cogeríamos, diríamos un no, un no serio, cogeríamos del cuellito al perro y lo bajaríamos. Esto, si tienes que hacerlo 20 veces, lo haces 20 veces, hasta que finalmente tu perro ya lo suba. Sin se quede abajo, tranquilo y sin subir, será el momento de premiar. Y así estarás comunicando de un modo eficaz lo que no quieres que haga tu perro y lo que sí quieres que haga. Cuidado con dar un premio muy seguido cuando digas un no. Si el premio solo se da después de un castigo, el perro puede buscar intencionadamente que le digas un no, que le des un castigo, para poder obtener después un premio. Es decir, los perros pueden aprender a que primero hay que portarse mal para conseguir un castigo y que luego se conseguirá un premio. Cuidado, porque si hacemos esto no vamos a ver eficaz la comunicación y tu perro se va a seguir portando mal porque lo hará para conseguir el premio. Por ello, cuando corrijas, cuando le digas un no y tu perro ya se esté portando bien, espérate unos 15 segundos para premiarle después, para que no digas un no y cuando se porte bien, inmediatamente decirle muy bien con su premio. Eso sería un error, hay que esperar. Cuidado además que la situación, lo que ocurra alrededor de un castigo, también se asocia a un castigo. Si por ejemplo nuestro perro se encuentra separado de nuestro lado, está allí al fondo con otro perro jugando y le queremos llamar, le llamamos y no viene y le volvemos a llamar ya enfadado y cuando viene, porque estamos enfadados, le damos un cachete. Al final el perro asocia que la llamada también es algo aversivo, por eso mucho cuidado. Otro ejemplo sería, que es muy común, cuando llegamos a casa y nos encontramos que el perro ha roto algo, que es lo que os decía antes, si el perro ha roto algo diez horas antes, dos o cinco minutos antes y no lo ha pillado en el mismo momento, no sirve de nada que le riñas, pero es algo común. El llegar a casa, decirle no, mira lo que has hecho, enseñarle lo que ha roto y al final aquí nuestro perro solo está asociando que con nuestra llegada a veces ocurre el castigo, es decir, con eso que al final rodea a ese castigo, que creemos que lo estamos comunicando bien, que es porque ha roto algo, lo único que asocia es mi dueño cuando viene a casa me castiga y por eso hay veces que se escapa, que lo vemos triste y podemos llegar a decir, ves como el perro lo entiende, pero realmente el perro no está entendiendo el por qué le castigas. Así que es muy importante que lleves a cabo todos estos puntos que hemos ido viendo. Y en conclusión, nunca seas agresivo con tu perro, nuestro tono es muy importante, tiene que ser firme y serio, pero nunca gritar, ni intimidar, ni querer provocarle miedo al perro. Y lo más importante de todo es que el premio es siempre mucho más eficaz que el castigo. Y por último, mucha paciencia, que como siempre digo, en el adiestramiento canino, nos tiene que sobrar la paciencia. Espero que hayas aprendido mucho con este vídeo, hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado dale a me gusta, comparte con tus amigos y con tus contactos para que aprendan también ellos. Y si tienes alguna duda, nos vemos aquí abajo en comentarios y no te olvides de suscribirte al canal para aprender mucho más. Y nos vemos, aquí te espero, en la próxima. ¡Hasta luego!